Mira, vamos con el video número... Ah, no. ¡Mira, mira, mira los muchachos! ¡Mira, mira los muchachos! ¡Hola! ¡Hola, ¿qué hacen? ¿Mira cómo llorando una Golotop o qué hacen? Eso es ahorita, compadre. Mira, Calle B, es contigo. Calle B, te tenemos ploteada. Te montamos 30 cámaras. Y se tomaron unas azules, ¿no? Se tomaron unas azules y acabaron con las azules. Y ahora están preparando, por supuesto, los cocteles. ¿Por qué se tomaron? Mira, mira, mira el ejercicio didáctico y lúdico que están haciendo estos muchachos. ¡Ey, va, la vas a probar! Mira, mira, mira cómo las tiran, mira. ¡Ahhh! Eso es ensayo y error. Son manifestantes pacíficos, muy pacíficos. Normalmente, como son tan indebles y escuálidos, tienen demasiados errores. Nunca logran prender el Molotop. Así que le vamos a dar unas clasecitas. La negra y mango les va a dar unas clases para que aprendan a hacer tiros. Hay una señora ahí que ahorita, negra, cuando veníamos así, la señora venía de su trabajo y no la dejaron entrar, le cayeron a botellazos. A la señora. Porque estaba hablando, la señora, mira, yo quiero pasar. Quiero pasar, yo quiero llegar a mi casa. Yo no tengo nada que cuesta protesta. La guardia le dejaron, señora, no hay problema, pase adelante. Pero esos muchachos están muy agresivos. Bueno, la recibieron a botellazos bien. ¡Azá, para le gritarle! A una señora que venía de su trabajo. ¡Y bueno que quiere!